Estimados, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 21 de octubre del año 2022. Bueno, acá les traigo unas imágenes de otro lote de vicia, otro de los tantos. En este caso es un lote que el año pasado tuvo trigo, después tuvo poroto moon como cultivo de segunda y después se realizó vicia al voleo. Bueno, la verdad que es un lote que en general está muy bueno, muy bien logrado. Realmente el control de maleza que hizo fue fabuloso. Se ven por ahí cada tanto alguna planta de mostacilla, pero en general realmente el control de maleza que ha hecho es fabuloso. Y bueno, ayer tuvimos la suerte que en este lote cayeron 25 milímetros y hoy explota abejas y demás. Pero bueno, no era por eso que hacía el video. Les quería mostrar un ensayo que está haciendo la gente del INTA. Paola Ecclesias junto con Estefanía Appelanz. Y bueno, seguro que me estoy olvidando de nombrar muchos otros colaboradores como Carolina Gregoruti, Lalo Novelli. Seguro que alguien más debe estar trabajando en este ensayo. Pero bueno, por ahí las cabezas del ensayo son Estefanía y Paola. Les quería comentar, puntualmente, ahí está media tapadita entre la vicia, pero arranca el ensayo ahí, ¿no es cierto? Y fíjense que acá estamos trabajando, hay distintos bloques, ¿no es cierto? Con sus respectivas repeticiones. Básicamente lo que se está investigando con este ensayo es la residualidad de la fertilización fosforada, ¿no? Este, con y sin cultivo de cobertura, en este caso vicia, ¿no? Para un cultivo siguiente que va a ser maíz, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se hizo acá fue hacer una zona donde hay cultivo de cobertura y una zona en donde no hay cultivo de cobertura, ¿no? Y a su vez se atravesó el ensayo con distintas dosis de fósforo, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que se está evaluando la respuesta en el cultivo de cobertura, la cual ha sido fabulosa porque realmente la biomasa fue totalmente distinta porque hay, estos son lotes muy pobres en fósforo, entonces realmente la respuesta fue muy fuerte. Pero la idea es poder, si mal no recuerdo, de última, Estefanía, corregime si me estoy equivocando, si mal no recuerdo, la idea es poder evaluar el efecto residual que tiene, esa respuesta que tiene el cultivo de cobertura, gracias a la fertilización fósforada, cómo se transmite en la respuesta en el cultivo posterior, que en este caso va a ser maíz, ¿no es cierto? Y bueno, y así sucesivamente también a través de las próximas campañas, porque este es un ensayo de larga duración, digamos. Así que bueno, cualquier cosa, Estefanía, Paola, si me estoy equivocando en algo, corríganme, pero creo que a grandes rasgos es eso, básicamente. Bueno, quería comentarles, obviamente, que el ensayo se está llevando adelante. En este caso, que es la situación sin cultivo de cobertura, lo que se hizo fue suprimir la vicia cuando recién estaba emergiendo. Bueno, ya ahora hay nacimiento de malezas, así que en los próximos días vamos a tener que estar volviendo a retocar para que estas malezas no se hagan más grandes. Pero bueno, realmente, por lo menos, el arranque de este ensayo es muy prometedor. Así que bueno, veremos qué datos nos deparan, ¿no? Pero la verdad que por lo pronto es un entusiasmo bastante. Bueno, gente, espero que les guste. Cualquier cosa, ya saben, si quieren mayores detalles, se comunican con la ingeniera Estefanía, Apelans o Paola Eclesia, que las arrobo acá en el video para que se comuniquen con ellas cualquier cosa. Saludos. Saludos.